Gente, en la descripción de este video les estaré dejando el link de esta página para que ustedes puedan obtener Diamantes gratis, bases élites, skins exclusivas y muchas cosas más Lo único que tienen que hacer es completar el formulario y seguir los pasos que dice la página ¡Muy bien! ¡Para allá! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Qué bueno que están estos chicos en BRD! ¿Cómo? ¿Se reconectaron otra vez? ¡Coño! ¡Coño! ¡Pero ese loco que estrés! ¿Para qué te pones a pelear la cuenta un niño rata? ¡Ajá! Nadie me lo iba a dar Yo tengo mi cuenta en surf pero no tiene ni nada de esas habilidades para que le juegue No, no, ya entré como quiera ¡Listo! ¡Ahí está! Ahora sí empieza lo bueno después de la breve pausa cortesía del señor reconexión Empieza lo bueno nuevamente para no bajar la intensidad de Jan R que se le va de cabeza ¡Eh! ¡Ya se le va de cabeza! ¡Tokio! ¡Oye! ¡Tokio está cayendo en eso también! ¡Tokio lo espera y cae! ¡Es que reconecta! ¡Viene! ¡Fua! ¡Se viene durísimo eh! ¡Ahí lo está buscando Jan R que se viene por él! ¡Está buscando el tiro! ¡Se bubea con la paleta! ¡A ver! ¡Se bubea! ¡Se baja un poco la intensidad! ¡Cortesía! ¡Un poco de las paredes ahí eh! ¡Ahí está Jan R! ¡Sale sus aprietos! ¡Ahora sí! ¡Lo está buscando! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tiro! ¡Uf! ¡Uy Diana! ¡Y Diana! ¡Se gichate! ¡Tianna! ¡Entonces! ¿Tianna qué le pasó? ¿Se le estrelló el internet? ¡No! ¡Sí! ¡Bueno ya volví! ¡Estaba orinando! ¡Ah vale! ¡Qué le! ¡No hombre! ¿Cómo viste tú eso Phoebe? ¿Cómo? ¿Cómo estás viendo tú el tema? ¡Estos dos niños jugando! ¡Hm! No, esto es demasiado insano Para mí Esto a mí me da hasta miedo Mirá Demasiado insano Mucho rojo Mucho rojo Mucho rojo Uy, no El cartillo No dejamos ni narrar Si viene el quecho y avisarle A la naciente, sí señora Y para el lobitriz Para ir a Rixina Para Dóquio Uf Estaba durísimo Ellos tenían mucho rojo acumulado Gracias Pucha, menos 600 Ay, no Ay, a ver Qué va a pasar por aquí Estamos busqueando A los cracks Que en ese momento Ya A ver Estamos buscando el señor Menos 500 En ese PP Esta es la apuesta Aquí está Y aquí No 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 De no creer Papá Y un papi Muñeño Literal Para Tokio Que sucumbe Rondas Rondas Al guambal De Jan R Siéntese Siéntese Señora Del labio Tokio El diablo Mi loco Pero Lo que estamos Estamos viendo Ay, 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 ay Castigado Completamente El señor Tokio El señor Tokio ¿Eh? ¿Cómo está cayendo? Celica 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 ¿Cómo hiciste la segunda sala? Uy, no Ay, 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 su papi Muñeño Eso No Ay, 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 no ¿Qué es eso? Acá ni chas dicen que Esto es mejor que un partido de fútbol Ay, 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 ay Ah, lo narramos como Viendo los comentaristas De estos argentinos Y avanza Está buscando la pared que lo que la pone Lo empieza a buscar en la parte derecha El tiro de Tokio Lo inspira Ahí va Tratando su Oh, buena Ahora sí Buena Oye, casi Casi que me estaba preocupando Ya yo dije ¿Qué le pasó a Tokio? ¿Se quedó dormido o qué? Uy, no No, no era que estaba dormido Lo durmiero que hermano, eh Cinco rondas dormido, eh Embregazos del señor Jan R. Morfeo Ay, ay, ay ¿Qué? Oye Tiene que despertar Tokio Porque iba cinco a cero eso Es el momento De que Tokio Nos demuestre Así como lo está demostrando En ese momento Sacando la primera ronda En la segunda cena Que está listo para llevar Y coronar Ese ganador De quinientos dólares Y a ponerse el nombrecito, eh Catalogarle Como el del señor Menos quinientos Estados Unidos Ahí le está buscando Ambos fallaban Empieza el movimiento A ver por dónde Le viene a ir Le van a entrar a ambos Se le vienen al Rus A ambos Está buscando Fallaba Tokio Logría pegar Ahí está la pared De Jan Rikigov Justito Cuando buscaban El quecho Pero se defienden bien Saben que no pueden fallar Y tampoco Presurados Se lo sacamos Se vuelven El favor No me llévate También Papi Se vuelven No hombre Mira eso Lo eliminó el juego No No Eso pasa Cuando no le cuenta Todo el daño Se elimina Ay, ay, ay Pero es muy común En Sur Por el pin alto De ellos, eh Cosas que no sabías Con Celica Uy, no Qué asco Qué asco Que te elimine El juego Y más en una apuesta De esta Una dinámica De esta No Y perdiendo Que no es lo mismo No, con quinientos dólares Bueno, ya menos Tengo mil, ¿no? Pero igual Ay, ay, ay Aquí está Buscando Ojo Viene Tokio La preocupación En ese momento Cuando sucumbe Ante el error Lo elimina Tokio Y lo graba Yan R Su sexta ronda Papá Aquí viene Ojo Lo está buscando No Lo está buscando El que hizo Qué lindo Tokio Qué lindo Tokio Que lo tiene Su mano Pero Que resuelve No No Si es de uno Es un papi Muñeño Una moña Que es carro Yan R En ese momento Para poner El global Uno para Yan R Otro para Tokio Uno Uno Y nos vamos Después de la última Actualización De Windows Sí A mí también Justamente Me dije Que recuperando Seguridad No sé qué Uy Qué son esos tiros Qué pasó Yo estaba Yo estaba Yo estaba desde el polvo Escuchando Morus Ese fue Volvió Y 2-0 Préndelo Que quiero ver Está el directo Prendido No En Discord No En Discord No Meteme aquí En Facebook No, no, no Ya Ya lo prendo Dame Dame No Este Ah, sí, ya ¿Ya? Sí, ya, ya Ya Vale, vamos de nuevo Vamos de nuevo Uy, no Qué es esto Por Dios Había quedado pegadísimo Esto Ay, amigos Bueno, chicos Lo que están sufriendo No son solo los cabeceros Que está pegando Yan R Y Tokio, eh No solo están sufriendo ellos Hasta el directo La vean Estos locos De cosas No me imagino Se instalaba el frío A mí Y eso Porque no estoy viendo El celular Si no ya estuviera ahí Con el loguito De Android Ahí, eh Ay, papá Qué manera de jugar Esto es loco Ellos se lo están Miren, eso es loco Se toqueó Ahora sí No sé bien Aquí empieza El rolleíto De Tokio Que sabe Que tiene que ir a por él En esta zona Se define todo Para que entiendan 500 dólares En juego Y el nombre De menos 500 Yan R Que pega el primer cabecito Ahí está Yan R Quiere venir por él Lo va a buscar Tokio Que sale Ojo por la parte izquierda Esperando Yan R Pero no logra verlo Yan que viene por él Yan que viene por él De seguro La pared glú Se protege Yan R Ojo Le está buscando Le va a levantar La mira Y cae en la trampa Se duele Remeta Tokio Cae en la trampa No, no, así no se puede Tris Tris Para Yan Unión Para Tokio Para Tokio Uy No, no, no Uy, no, no, no Uy, eso Eso puro Menos 500 Para todos No A todos lados Oh, Dios mío Es increíble Cualquier cosa Puede pasar aquí Por el momento Se está Se está llevando La victoria Hasta el momento Yan R A ver si logra Remontar Tokio Esto Esto quiere decir algo Pero lo dejan En silencio Esos tiros No, no Yo cada vez que voy a hablar Se da un 500 Es una locura O sea Yo no No puedo creer eso O sea Me callan Ay, Dios mío Cristo bendito Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Castigo Con esta vida Tokio, brother Nada de vida Tokio con Hayato Con la Virgen María Y todo junto ahí Padre nuestro Y todo allí Incluido Ay Semejante tiro Ay, madre Madre mía Pero qué está pasando aquí No puedo creer Lo que estoy viendo Definitivamente Bueno Y lo repito Pero Digno De la puesta Del menos 500 Era la única opción De Tokio Y lograba resolver Pero se le viene De frente el Pitbull Guau Ahí avanza el Pitbull Jan R Buscando el Pitbull De los señores Quien Aquí está Tokio También representando A Zélica Buscando el honor De barras El título De menos 500 En la región De Estados Unidos El PP Que todos están espeinando Se pone insano Ay, madre mía Esto está uno a uno Y 3-2 Sin la zona definitiva Avanza Jan R Que saque Tiene la ventaja Le busca la altura Baja Busca el cabecito Ay Saca tu as Bajo la manga Mago Con magia Magia De Tokio Logra poner el empate Papá Que saca Y dice Aquí estoy yo Siéntese señora Para el lado Jan R What the fuck Del tiro Se me fue la luz Por un segundo En la casa Se me fue la luz Se me apagaron Las pantallas Se me apagaron Todo No sé cómo aguantó No sé cómo aguantó El tiro Se me apagaron Las luces Como que considera Que hay un rayo Vuelvo y repito Aquí La habilidad Para pegar El menos 500 Está La clave Es la paciencia Que tenga el uno Y el otro Dispirar El movimiento En falso El bien falso Del otro Esa Es mi No 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 Te dormiste Si aquí está Y a los brazos De morfeo Dube de repente Un ratito Le dice Jan R Que logra Ponerse en ventaja Nuevamente A él Ay Dios mío Yo Otra vez la presión Otra vez Vamos No, yo creo que estos muchachos están lo más cerca de ser de lo parecido a un hacker, o sea, más cerca que estos no pueden estar. O sea, si pegaron un poquito más, ya fuera un hacker, o sea, literal, o sea, son demasiado buenos. Y es mobile versus PC. Sí, cierta. Con eso que toque esa mobile, ¿no? ¡Ay, no! Le escupite en la boca, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡El diablo, loco! ¡El diablo, loco! ¡Ay, ay, ay, el casco de Jan R y lo agarran en el ciberespacio, bro! ¡Ay, ay, lo más alto! ¡Y lo más alto huelan los cascos de Jan R! ¡Qué tiro de Tokio! ¡Uy! Un loco de no creer, hermano. Los tiros son muy insanos. Opiniones, Diana. Nos gusta muy insanos esa partida, estoy llamando al chino. ¡Ay! ¡Ay! Yo creo que hasta Phoebe ya está emocionada, pero al máximo. Ahorita no hablaba mucho, pero ya se le escucha por ahí al final a Phoebe. Sí, aquí estoy, aquí estoy. ¡Ahí es! Un buen par que están buscando. Aquí viene Tokio, que se protege bien, pero sale por la parte izquierda. Un momento de curación inteligente, ¿eh? ¡Inteligente! Aún Jan R con Kesco. Tokio ya no tiene ningún tipo de cobertura en la cabeza, así que ojo. Aquí se va a poner Rubén Aro, todo esto. A ver qué va a avanzar. Viene por acá, se va moviendo. Tokio, Tokio, Tokio. Si viene a Rush, Jan R, que también quiere rusharlo. Ahí está, va para la defensa Jan R, que lleva justo. ¡Tokio está en modo, cacería! ¡Tokio está en modo! ¡Ven pa' acá, que quiero irme adelante, eh! ¡Ven que quiero irme adelante, Jan R! ¡Las paredes y la cobertura! Y ahora Jan está a la espera, ahora Jan está a la espera, ojita, que cuando prende el acelerador va por él, ahí está. ¡Se cubre bien, lo está buscando! ¡El amigo está aquí nuevamente, es increíblemente, bro! ¡De no creer, Wambal, un K-Shotty definitivo, a besarle a Loria, papá, de golpes, de puro knock-out! ¡Auch! ¡Uy! 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 ¿Qué más se puede decir? De no meterle tanto acelerador, porque a veces siento que a medida que yo voy acelerando en la narración, y esos tipos van pegando el hecho que están pegando, siento que la tensión de Celica también sube, eh! Y Celica, tranquilo, eh, tranquilo, Celica. Esto está bueno, ¿qué pasa, Celica? ¡Celica está rojo! ¡Sí! ¡Me estoy tirando el flujo! Creo que esos querían todos estar haciendo fecha también. ¡Mira eso! ¡Mira eso ya le calienta! ¡Resa ahí, motivamelo! ¡Ay, no, no, Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! Tiene que rezarle a Yato, vea. ¿Qué, qué? ¿A quién? ¡Uy! ¡A Yato! ¡O sea! ¡Ay, ay, 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 su papi muñeño para Tokio y a un suspiro! ¡Ay, un suspiro de que esto quede! ¡De 7, 5 o la ley del caso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cualquier cosa puede pasar aquí! ¡Esto se pone un momento de tensión! ¡Le metemos el acelerador a la narración! ¡Papá, que viene Tokio! ¡Que viene el Rus! ¡Tokio viene por la oportunidad de seguir peleando por sus 500 dólares! ¡Y en nombre del menos 500! ¿Será que Yan R mantiene su título? ¡Aquí lo viene buscando Tokio! ¡Va por él! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo con esa presión, eh! ¡Tiene la presión en Tokio de remontar y eso! ¡Está jugando a favor de Yan R! ¡Aquí se va moviendo Tokio, que lo va buscando! ¡Ay, lo está buscando! ¡Ojo! ¡Aquí está Yan! ¡Lo está esperando el momento de que caiga! ¡Ojo! ¡Taniento sin casco, Tokio! ¡Lo está preparando, eh! ¡Ya lo dejó sin casco! ¡Ya lo dejó sin casco! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es lo que busca! ¡Uy! ¡Felió el tiro! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué increíble! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno! ¡Hijo de Yan R! ¡Aún así, con todo el respeto Tokio! Te considero uno de los mejores jugadores de todo Atlanta. ¡Con todo el respeto! ¡Oh, Dios mío! ¡No, amigo! Es que yo te digo algo, mira! Yan R es el jugador... O sea, no tiene... La gente piensa que para ganar un PDP se necesita pegar rojo y moverlo insano. ¡No! Yan R, ¿sabes qué tiene Yan R? Que no tiene ningún otro jugador. Controla los tiempos de disparo. ¡Increíble, amigo! ¡Increíble! Y tiene algo... Tiene algo que hace como que tú te envicies. Se queda paradito ahí, como que tú dices... ¡Ay, mira, qué fácil! Y cuando me... ¡Pam! ¡Te da el menos 500, loco! ¡Es algo que... ¡No! 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 ¡Suscríbete!